es increíble vine a ver esta serie pensando que me iba a asustar con las cosas de la pantalla y al final soy yo el que quiere cruzar la pantalla para asustar a esa mina porque no la banco como te odio aló gente y bienvenidos a un nuevo video de lean acá en mi canal lean de la savia donde yo hablo de cosas que me apasionan y las series de mike flanagan de netflix son una de esas cosas en este video voy a estar hablando de la nueva serie de netflix misa de medianoche o midnight más voy a estar contando de que trata que hay que saber antes de verla y después dando mi opinión sin spoilers en este video no va a haber spoilers y este video va a estar separado en partes por si se quieren saltear tengo ganas de hacer un video hablando sobre el final capaz que lo haga para sábado o a lo sumo domingo déjenme en los comentarios así voy viendo si la van terminando la van viendo o no si son nuevos en mi canal sepan que yo no soy un maestro del terror no consumo muchas cosas del terror pero si me había animado a ver hill house porque mucha gente me la recomendó y me encantó por eso es que terminé viendo blind manor y me encantó también a pesar de que es una serie distinta y después en este video voy a contar porque también me encantó esta a su manera por ende pueden ver los videos de las otras dos series si quieren que les dejo los links abajo también obviamente que esta va a ser mi opinión respecto a la serie abajo en los comentarios me gustaría que me dejen ¿les interesa ver la serie? ¿la vieron? ¿qué opinaron? pero traten de no spoilear si quieren spoilear pongan spoiler aprieten enter muchas veces y ahí spoileen porque no le quiero arruinar la experiencia a nadie voy a tratar de borrar cualquier comentario que spoilee ok entonces ¿qué tienen que saber sobre esta serie? primero que nada que justamente es una miniserie o sea no está pensada para que continúe es un paquete completo así como viene son 7 capítulos que duran 60 minutos algunos un poquito más es una serie de suspenso, drama, tensión, reflexión y un poco de susto aunque no tanto o de la manera que uno esperaría hay un par de cosas que tengo que avisar primero que nada si no te gusta ver que hagan cosas con animales que justamente no son caricias guarda y otro aviso que me parece que tengo que hacer es el tema de que es una serie que va muy de lleno justamente con lo que es la religión y no solo católica también con el ateísmo muchas cosas muy profundas en mi opinión no siento que hable mal de ninguna religión o del ateísmo es como que es una cuestión de que hay personas que lo toman de una manera personas que lo toman de otra pero si no te gusta el lado crítico de todos los lados o sea que critiquen o que cuestionen por ahí te caiga mal no es una adaptación de una novela ni nada es una historia de Mike Flanagan que él viene preparando hace muchos años tiene influencia de lo que fue su infancia porque él fue monaguillo y tuvo mucha relación con lo que es la iglesia católica pero tengan en cuenta que es una serie que como las otras de Mike Flanagan va un poco para el lado sobrenatural otra cosa que quiero recomendar es no vean el trailer antes de ver la serie o sea si le hubieran visto el trailer hace dos semanas bueno porque uno se olvida dos semanas después pero si ven el trailer hoy es probable que el trailer les spoilee cosas y que personajes tiene y de que va la trama básicamente hay dos tramas que son las disparadoras y son justamente los dos protagonistas de la serie primero que nada hay que tener en cuenta que todo transcurre dentro de la isla Crockett que tiene 127 habitantes el primer protagonista es Riley Finn que nació y fue criado en la isla pero se fue de adulto y hace cuatro años por estar alcoholizado tuvo un accidente en el que mató a una chica por este motivo fue que quedó preso y quedó bastante traumado cuatro años después es el presidente de la serie y él vuelve a la isla vuelve bastante cambiado de hecho ya ni siquiera cree en ninguna religión a pesar de que estudió mucha y por otro lado el otro protagonista es el padre Paul que viene a la isla para reemplazar al antiguo padre de la iglesia al monseñor Pruitt que de hecho ahí como se ve en el cartel estaban esperando a que vuelva el monseñor Pruitt pero no pudo venir resulta que el padre Paul viene acá y sorprende a muchas personas porque no estaban esperando a alguien nuevo y de a poquito va como renovando lo que es la creencia en la iglesia católica en la isla principalmente porque tiene una manera muy carismática y atrapante de pregonar la palabra del señor y a simple vista tenemos que vino un ateo a la isla y vino un católico a la isla no es que va a ser una cuestión de blanco o negro la serie no de hecho hay muchas posturas diferentes por ejemplo la del sheriff que también es medio nuevo en la isla el sheriff Hassan que es el actor Raúl Colley que ya estuvo en Bly Manor pero yo lo sigo en podcast porque es muy gamer y hace muchos eventos y me causa la gracia porque él es muy gracioso en la vida real y nada que ver con el personaje de acá y el sheriff aporta otra visión muy distinta de hecho él es musulmán también practicante después hay otros dos personajes que son digamos importantes para la trama por ejemplo Erin que también es una chica que creció en la isla pero se fue en la adolescencia y volvió ahora que justamente está embarazada como para volver a recuperar su vida Erin y Riley tenían una relación muy linda en la infancia acá en la isla y otro personaje importante es el de Beverly o Bev como le dicen en la serie que es como que estaba encargada de la iglesia y de muchas otras cosas es una mujer católica ultra conservadora que no le gustan los cambios de ningún tipo y que todo lo relaciona con algo de la biblia después hay muchos otros personajes en la serie en la isla familiares, amigos de estos personajes pero no me voy a poner a hablar de cada uno principalmente porque también hay sorpresas con estos personajes y entonces tenemos personajes que volvieron a la isla después de muchos años personajes nuevos en la isla, personajes que vivieron siempre acá y también empiezan a pasar cosas misteriosas que puede o no estar relacionado con la isla y o la iglesia ahora entrando más que nada a lo que es mi opinión la serie me gustó mucho yo sé que a mucha gente le interesaría saber si me gusta más o menos que Bly Manor o Hill Manor pero es que pasa lo mismo que con esas dos series es una experiencia y una búsqueda completamente distinta de hecho hay algo que puse en Twitter que lo sostengo es una serie que tiene mucho build up mucho trabajo, mucho drama, mucha presentación de personajes mostrarnos como está la isla principalmente yo recomendaría antes de generar una opinión de la serie esperar a terminar el capítulo 3 que yo diría que ahí es cuando empieza la nueva serie la segunda etapa de la serie obviamente también recomiendo no spoilearse porque justamente el chiste de esta serie es ir escuchando, viendo, cuestionando, preguntándose atando cabos, haciendo 2 más 2 son 4 con cosas que vas viendo reflexionando con las cosas que están diciendo los personajes de hecho hay muchas situaciones en las que estás viendo a un personaje y vos tenés más información que ese personaje y vos querés que ese personaje haga algo y hay otro personaje que se le pone en el medio y no lo quiere ayudar por ejemplo y vos estás como dale por favor decirle tal cosa y el otro personaje empieza a contar una historia de vida y vos estás como ay contame más qué te pasó antes de eso ay qué interesante hay mucho, mucho trasfondo de cada uno de los personajes se pone todo muy interesante te invita mucho a reflexionar sobre lo que es la religión lo que es hasta, qué sé yo el racismo el aceptar o no las cambios el tema de las relaciones humanas el perdón también me gustó mucho cómo afrontó si querés lo que es la bajada de línea respecto al ateísmo y la religión y cómo cada persona se lo toma de manera diferente por más que tengan la misma creencia cómo es que puede estar uno abierto a creer en algo distinto o a no creer la diferencia entre lo que es aprender curiosidad, adoctrinamiento se puso mucho más profundo de lo que yo esperaba respecto a la religión y la muerte me pareció un muy lindo viaje la verdad la serie las cosas que me hizo sentir me hizo emocionar en partes me hizo reflexionar me encantó cómo te hacía poner en el lugar de muchos personajes tener que entenderlos me generó satisfacción con lo que es terminar ciertas historias hay cosas que me sorprendieron mucho de esta serie no quiero decir cuáles para no despolear y para no reinar la experiencia pero la verdad me hicieron sentir como no puedo creer la relación que están haciendo entre esto y esto y que quede tan bien y que haya personajes que defiendan muy bien su postura y yo diga ¡ay qué frustración! no puedo creer que todo tenga relación con todo lo que es llamativo es que uno esperaría que sea una serie de terror pero no es tanto de terror de hecho es otro estilo de miedo el que genera es más que nada la impotencia la frustración la tensión poco desesperación también no es tanto el salto tipo el jumpscare que hay todo el tiempo aunque hay de eso y ese es el motivo por el que a mí me gustó la serie porque a mí no me gusta que me asusten todo el tiempo a mí me gusta que me genere tensión suspenso que me genere pensar en los personajes ponerme en el lugar de ellos tratar de entenderlos que es algo típico de Mike Flanagan porque bueno a ti como Bly Manor y como Hill House asustaba pero lo importante no era tanto eso sino la historia que quería contar que se ponía más profunda e iba para un lado que por ahí no estabas esperando a pesar de que por ahí esta serie tiene alguna que otra cosa algo predecible principalmente si prestas atención sigue siendo igual sorpresiva principalmente con lo que hacen los personajes o como son después hay otras cosas que también son típicas de Mike Flanagan por ejemplo los actores que repiten que ya los viste en las otras series y también los planos secuencias largo que tiene hay escenas de planos secuencias tipo de 7-10 minutos en las que hay diferentes actores interactuando entre sí que parece una obra de teatro literal con el único detalle de que hay una cámara girando alrededor de ellos hermoso porque encima reluce a cada uno de los personajes verlos en una situación así y también ese trauma que por lo menos ahí me quedó desde Hill House que estoy mirando las ventanas los reflejos las paredes a ver si encontrás detalles y hay algún que otro detalle las actuaciones estuvieron todas muy bien pero tengo que destacar 3 el padre Paul primero que nada me parece que no te digo que se robó la serie pero estuvo cerca como que a mí siendo ateo me atrapaba con las cosas que decía los sermones en las misas lo que hacía fuera de las misas como que te llevaba te atrapaba otro personaje que solo voy a decir que logró perfectamente increíblemente lo que la serie quería con ella que es Beverly y el Sheriff Hassan que en el medio de la temporada me contó una historia que no estaba esperando me encantó y me hizo empatizar completamente con su historia y su postura algo que quiero destacar es el manejo de lo que es la locación porque como es una isla íntima y estás como los 7 episodios acá al fin de cuentas en el último capítulo es como que sentís que conoces toda la isla y es como que es mejor conocer toda la isla porque podés ponerte mejor en el lugar de los personajes y sabés que pueden ir a tal lado o tal otro y también destaco el tema de las tomas lo visual el maquillaje después la serie no es perfecta tiene sus conveniencias también que un poco me sacaron un poco me hicieron cuestionarme y poner tipo pará porque a esta persona la lógica que me plateaste funciona de una manera y con otra persona funcionar de otra manera otra cosa que noté pero no es que me llegó a molestar pero seguro que hay algunas personas que le moleste y está bien es el tema de que algunas charlas o hasta monólogos de ciertos personajes eran muy largos y extendidos y es como que no hacía falta que sean tan largos el punto se había logrado antes me pasó dos veces nada más no es que todas las charlas son largas se pone muy profunda y hasta ciertos momentos demasiado profunda tipo a mí que me encanta reflexionar y filosofar sobre la vida hubo momentos en los que había personajes que tenían un monólogo tan largo que vos decís bueno pará ya me estoy perdiendo por ende sí hay mucho drama mucha charla en esta serie si no te gusta ese estilo de cosas no te va a gustar la serie tiene mucho de todo la serie tiene contarte la historia mostrándote cosas en especial detalles que no te lo cuenta pero si vos prestas atención suma a lo que está pasando después contarte la historia contando cosas o sea con exposición de información y también deja muchas cosas abiertas a interpretación tuya lo que me lleva al final de la serie que sí voy a decir que para mí lo mejor de la serie lo más fuerte fue digamos en el medio el final no es que no me gustó siento que generó satisfacción y todo pero hubo muchas cosas del último capítulo que me sacaban de lugar y también tirando para el final hubo alguna que otra escena típica medio cliché de películas de terror que me hizo pensar dale no hacía falta así todo es un viaje que vale la pena hacer no estoy diciendo que el final me arruinó la experiencia para nada y a pesar de sus cositas siento que es una muy buena serie que entiendo que no le va a gustar a todo el mundo pero yo no puedo no recomendarla porque tiene muy buenas cosas principalmente a mí que me encanta filosofar reflexionar escuchar a los personajes el drama hasta odio me generaba esta serie la frustración que me daban ganas de atravesar la pantalla y agarrar a alguien ah muy bien interpretado pero bueno esto era todo lo que yo tenía ganas de decir respecto a la serie ahora les toca a ustedes ¿les interesa verla? ¿la vieron? ¿qué opinaron? acuérdense por favor de no spoilear abajo en los comentarios que seguramente hago un video con spoilers para hacer eso si quieren spoilear algo porque no se aguanta pongan spoiler aprieten enter muchas veces y ahí comenten si les gustó les sirvió el video no olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón acá les dejo otros videos de otras series que estuve viendo por ejemplo las de Mike Flanagan en Netflix si son nuevos acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que les puse acá como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y nos vemos en el próximo